Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara, Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os traigo el Bullet Journal de septiembre, tanto el mensual como el semanal. Sin embargo, no os voy a hacer un tutorial paso a paso, sino que os voy a enseñar ya el resultado final. Vale, como septiembre es un mes en el que volvemos a clases, he decidido hacerlo todo con subrayadores y con bolígrafos o punta finas. En este caso, he escogido el Estabilo Boss y he hecho así marcas como de resaltar algo. Después, la cita de cada mes, bueno, pues en este caso es un poema de Joel López, del libro Bailarás Cometas bajo el mar. Y es un verso del poema Septiembre, ¿no? Quizé otro año más llega puntual mi melancolía de septiembre. Aquí la verdad es que he añadido un poquito de scotch o celo, cinta adhesiva con forma de bigote. Porque, bueno, en realidad cometí un error y para disimularlo, pues, ale, le puse un parche. Espero que os sirva de ayuda este truquito. Después, nada, simplemente con un punta fina negro, un estábilo, pues fui poniendo los días y los días de la semana, los días del mes. Un poco cutre todo porque lo hice rápido así. Después, para el planning semanal, pues lo mismo, tachón o resaltar esto de un color y después escribir con el tombo, en este caso, también es el mismo que he utilizado para esto. Pues es escrito los días de la semana en números y después, bueno, para separar laboral de personal he hecho simplemente una línea. He hecho otra prueba que creo que queda más guay con esta dinámica de apuntes, que es hacerlo con boli. Así que a partir de ahora, los días los voy a poner con boli. Pensad que podéis hacer lo mismo con septiembre, escribirlo con un boli cualquiera, un boli big, un boli pilot de este estilo, o uno más sencillito. Y apuntarlo todo con boli como si estuvieseis tomando apuntes. Bueno, espero que os guste este bullet journal semanal y mensual del mes de septiembre y muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.